¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Compleciendo con más temas, esperamos que estén pasando de maravilla en compañeros de videos. Continuamos, amigos, grabando vuestra reña para ustedes. ¡Continuamos! 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 Otra gente, para brindar a tu hogar Con las monjas riquezas, está tu mano bendita En favor de las agonías, te va a pasar a olvidar La verdad voy a decir, para que ahora es como un chiquitete En su presión, en su presión, en su presión, en su presión Que si me despido daré ¡Gracias! Esta es una porredo, gracias a la banda, muchas gracias Este corrido que me permita, Fernando Aguilar De nuevo gusto, y el honor de estar con ustedes De componer este famoso corrido Para este hermoso pueblo de Cuchitete ¡Gracias! Y por ahí nos vemos... Tengo otro, pero la banda, por favor, se compone Nada más se acompañan en este corrido Ahí les voy a ganar los otros corridos ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡Que no nos bendiga! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ganar, compadre! ¡Con más temas! ¡Continuamos! ¡Vamos a ganar el servicio sin ganar! ¡Vamos a ganar! ¡K! ¡B!! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡A separatí a Tarry! ¡Por ahí que está dirigiendo a Tarry! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos para a Haraldi! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.